. WTF Las flechas parecen pedos, tío, cayendo Parecen cohetes najメJu me que es una bomba para bailar, esto es una bomba para gustar, es una bomba para menear es una bomba ORETE ÉB osters sig kunnen alahi estamos en woman estamos en Sahrlein y bueno, chale antes nada deciros que, que si si es verdad, osea lo que habéis visto al principio eso es un hacker de b- Ojo, 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 ojo Ahí, perfecto Creo que eso es un hacker de verdad, si es un hacker de verdad Estamos en la mierda, porque vale un premio ya A ver, no creo que sea un hacker, a lo mejor es un Megabug, pero como sea un hacker Madre mía, como sea un hacker Ya estamos en la mierda Primero hacker que, o sea, tampoco he jugado tanto O sea, he jugado relativamente poco Y ya me ha tocado un hacker, si no es un hacker Pues si es un bug, pues por favor Arreglenlo, la madre que os parió Pero bueno, como habéis visto El tío tenía no hit delay O sea, no sé si lo habéis visto Pero, o sea, lo he puesto al principio El pavo pegaba, me pegaba como él quería O sea, con no hit delay No sé si eso serán hacks o no Pero parece, parecen, o sea Parece, parecen, increíble Y como veis yo no tenía hit delay O sea, si a lo mejor es un bug Porque yo, o sea, porque él lo tenía Y yo no Marque locura, no es pensante Lo sabremos, o sea, nunca lo sabremos, jamás en la vida Vale, paro de grabar Ya, ya Había parado de grabar Porque le he dado una tecla sin querer Pero porque No, o sea, en el test había gente hablando Y se estaba escuchando el vídeo Pero bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? Si eso es un bug ¿Por qué le ha pasado solo a él y no a mí? Y si no es un bug Entonces, ¿qué es hacker? ¿O cómo? ¿O cómo va la historia? No tengo ni La menor idea Pero bueno, solo venía a traer este vídeo Que me ha pasado Me ha pasado eso En la beta de Baddain O sea, he jugado relativamente poco No, ínfimo O sea, poquísimo Y ya me ha pasado esto O sea, ya me ha tocado un tío A ver, es una beta, lo sé O sea, tienen que arreglar muchas cosas Es una beta Todo lo que tú quieras Pero macho La primera partida O sea, la primera 10 partidas Que he jugado En una O sea, en una me ha pasado todo el rato Lo del agua Y en otra Me ha cogido Me ha cogido Me ha tocado este De no hit delay Y así en plan Y me ha revintado La puta vez Pero bueno Yo creo que Os sacamos una beta Espero Todos creemos Y tenemos fe De que De que arreglaran Todas estas cosas Tío, estaba parado A ver si veía Tags Y ya lo he visto Tengo fe de que arreglen Todo Y este, ¿qué hace aquí? ¿Pero qué haces aquí, compañero? ¿Qué haces aquí? Corre, sal para arriba Sal para arriba Pero ¿Qué me quieren matar? Pues Toma flecha Por cabrón Y las cosas las vas a coger tú No me puede ser No puede ser Estoy a uno Estoy a uno No muero, no muero, no muero No muero Jamás moriré Así Lo podemos matar a flechas Ojo, Candy Uff Uff Candy Ping No A ver, las flechas no las puedo recoger ¿No? Pues parece que no Vamos a seguirle Aunque estamos a menos vida Pero vamos a seguirle Porque cuántas flechas me quedan Me quedan unas Vale Esta flecha Se la daremos Y lo mataremos Vamos a seguirle Porque me hacen falta Su sexto Su pechera Y con eso ya vamos a desmatch Así que vamos a Hacerles un poco Hacerle un poco de target ¿Y dónde está subiendo, compañero? No me queda subir arriba del todo Y hacerme Y tirarme abajo ¿No, compañero? Por favor, no hagas eso Te lo pido Por favor Vale, pues si el cabrón quiere hacer eso Mira, mira, mira Como se espera ahí Madre mía Que se la No se entera Eh, que estoy por detrás Compañero Ay, Dios mío Vale Eh, 30 segundos para desmatch Y ya no vamos a A desmatch Por favor A ver si me toca Algo aquí bueno Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, ahí tenemos Exactamente Ya tenemos Esto aquí Me sale encantamiento O sea, de crafteo No Pues nada Pues eso me ha pasado En Bad Lion Premium Eh, he estado jugando Y solo venía atrás A deciros eso Esa Esa cosilla que me ha pasado Para que flipara Y más que nada O sea Y para no quedar Un vídeo tan corto Pues Os subía aquí O sea, comentaba Lo que me ha pasado Para que fliparais O sea Esto es para que fliparais Como yo flipé En un momento O sea, yo estaba Que no me lo creía O sea, yo estaba en plan ¿Cómo coño? O sea, ¿cómo está pasando? O sea, ¿de verdad Está pasando esto? Yo estaba así flipando A ver, este tío ¿Qué te pasa, compañero? Eh... Ojo Que se ha quemado Ojo Que me intenta quemar Nooo Vale ¿Por qué quiere correr? Uy, que se quema casi otra vez El otro Espero que no me haga claim Porque me ha dicho Marquifoto Madre mía Qué criticazo Le hemos metido, chaval Qué criticazo Le hemos metido Este que quiere foto Venga, foto Foto, foto Si no te mato Tranquilo Si sub Vale Y pues nada Para que flipar Es como yo flipado Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nada más Vamos a matar a este tío Y ya traeré más vídeos De bala de un premio Traeré más vídeos De bala de un premio Y la opinión todavía no Porque he jugado poco Pero traeré Iré trayendo videítos De las cosas que me vayan pasando Así que nada Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y nada más Nos vemos en la siguiente Adiós Adiós